El Domingo del Buen Pastor Celebramos hoy el Domingo del Buen Pastor, cuarto domingo de Pascua. El Buen Pastor es Jesucristo, es Dios, y Él da la vida por nosotros. Ese es el Buen Pastor que da su sangre, da su vida para defendernos del pecado, de la muerte, del enemigo, del mal. Y vemos en el Evangelio que este Pastor, este Buen Pastor, Dios, nos sigue hablando. Él sigue llamando a sus ovejas y nos habla a través de la Palabra de Dios, de su Palabra. Nos habla a través de los sacramentos, especialmente de la Eucaristía, pero también del bautismo, de la confirmación, de la confesión. A través de los sacramentos, Dios nos sigue llamando para que estemos en su camino, en su redil. También nos llama a través de los acontecimientos que nos pasan a diario, en la vida personal, en la vida familiar, a través de una enfermedad, de un sufrimiento, de un dolor, a través de una alegría, de un gozo, de un éxito. Dios nos sigue hablando a nosotros, a la familia y también a la comunidad. Nos sigue hablando Dios. Y nos habla este Buen Pastor también a través de los pobres. Es otra forma que se presenta Dios a través de uno más pobre, de uno más necesitado. Dios nos sigue hablando. Y dice el Evangelio de hoy. Mis ovejas escuchan mi voz. Él habla, pero las ovejas escuchan. Hoy les he dicho que celebramos la Jornada Mundial de las Vocaciones y Dios sigue hablando a los jóvenes para que les respondan a la vida consagrada. Nosotros, solo para nuestra diócesis, tenemos 71 seminaristas que se están formando para ser sacerdotes. La mayoría, 49, están en el Seminario San Pedro. Otros están en el Seminario San Vicente en Boaco, los que inician. Y cinco seminaristas están estudiando en España, en Pamplona. Estos jóvenes han escuchado la voz de Dios y responden. Roguemos para que el Señor los lleve a ser buenos y santos pastores. Hoy, la colecta que vamos a hacer va a ser destinada al seminario, a la obra, al sostenimiento del seminario. Estos 71 seminaristas reciben formación universitaria, hay que pagar los profesores, hay que pagar todo el sostenimiento, luz, agua, alimentación de todos estos muchachos. Entonces, con la ayuda que se recoge en todas las parroquias de la diócesis, se sostiene el seminario. Dios ha llamado a los que ya estamos trabajando en el sacerdocio. Tenemos 91 sacerdotes en la diócesis. Y Dios sigue llamando. Y Dios los sigue llamando a ustedes, al matrimonio, a los diferentes estados de vida o a la soltería. Dios los sigue llamando, sigue llamando a todos, para que respondamos a la vida cristiana. Dios sigue llamando. Las ovejas escuchan. Escuchar es obedecer. En el rito del bautismo, a los niños se les toca el oído y la boca. Y se recuerda que Jesús hizo oír a los sordos y hablar a los mudos. Y pedimos para que esos niños, a su debido tiempo, no sean sordos a la voz de Dios, a la palabra de Dios. Y no sean mudos que prediquen, que alaben al Señor. Es decir, todo bautizado está llamado a escuchar, a obedecer a Dios. No seamos sordos a la voz de Dios. Dice el Salmo 94, si hoy escuchas la voz del Señor, no seas sordo. Escucha al Señor. San Ignacio, en sus ejercicios espirituales ignacianos, va a decir algo muy fuerte. Va a decir que muchas personas se hacen los sordos. No quieren escuchar a Dios, porque no quieren desacomodar su vida de pecado. Se hacen los sordos, y para San Ignacio eso es terrible. Personas que nos hacemos los sordos. Y como dice el dicho, no hay peor sordo que el que no quiere escuchar. Entonces, no escuchamos al pastor. No escuchamos a Jesucristo. Tan los sacramentos, como les decía, tal la palabra de Dios. Tan los retiros espirituales. Tan los pobres. Y nosotros, sordos. Tan los acontecimientos de la vida personal, la vida familiar, la vida social. Y nosotros, sordos. No queremos oír. Es lo peor, dice San Ignacio, el que se hace el sordo. San Agustín, sabemos que llevaba una vida desordenada. Y él cuenta que estaba sordo a la voz de Dios, a la palabra de Dios. Y que la palabra de Dios, dice, comenzó a golpear sus oídos, su sordera. Y dice él, en su experiencia, que llegó un momento en que esos martillazos de la palabra de Dios rompieron su sordera. Estaban taqueados sus oídos, tenía un taco. Pero la palabra de Dios rompió ese taco, esa sordera. Y pudo escuchar a Dios. Y llegó su santidad, su conversión. Y tenemos al gran San Agustín. De sordo se convirtió en uno que escucha al buen pastor. Entonces, le pedimos al Señor que seamos ovejas que escuchan la voz de Dios. Escuchar es obedecer. Es ajustar nuestra vida a la voluntad de Dios. Porque podemos decir, yo soy católico, yo rezo, yo soy bueno. Pero tu vida no está de acuerdo a los mandamientos, a los sacramentos, a la vida de Dios. Segunda cosa que dice el Evangelio de hoy. Después de que Dios habla, las ovejas escuchan. Dice Jesús, yo las conozco, yo las conozco. Conocer en las Sagradas Escrituras no es solamente algo, un conocimiento intelectual. Algo intelectual. Sé dónde vive, sé cómo se llama. Es más, en la Sagrada Escritura conocer que Dios nos conoce. Y que nosotros le seguimos y que nosotros conocemos su voz. Es una identificación. Es, como dice San Pablo, tener los mismos sentimientos del Pastor, de Cristo. Eso es conocer. Es configurarse. Es compenetrarse. Y llegar a tener el mismo corazón, los mismos sentimientos, los mismos pensamientos, las mismas acciones de Cristo. Eso es conocer en las Sagradas Escrituras. Es, como dice San Pablo, ya no soy yo el que vivo, sino que es Cristo el que vive en mí. Eso es conocer. Conozco a Dios, Dios me conoce, es que soy una sola cosa con Él. Ya no vivo yo, ya no es mi pensamiento, ya no es mi voluntad, ya no soy yo, es Cristo el que me ha invadido, el que me ha penetrado, con el que me he configurado. Le pedimos también al Señor, además de escuchar su voz, de conocerlo, de ser una sola cosa con Él. Porque si alguien dice, dice San Juan, si alguien dice que ama a Jesucristo, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Es decir, no lo conoce. Si digo que amo a Dios, pero odio al hermano, no lo conozco. No estoy compenetrado, no tengo los mismos sentimientos de Cristo, de amor y de perdón. Y sigue el Evangelio y dice, las ovejas me siguen. Es el discipulado, seguir al Señor. Las ovejas siguen a Cristo, son discípulas y misioneras. Soy discípulo y misionero de Cristo. Sigo a Cristo o a quien estoy siguiendo hoy. Estoy siguiendo la política, estoy siguiendo la economía, estoy siguiendo los poderes de este mundo. ¿Qué estoy siguiendo? Ellas me siguen, escuchan mi voz, me conocen y me siguen. Y el premio que nos da el buen pastor, la vida eterna. Y yo les doy la vida eterna. Es un premio. Una forma de conseguir, o la única forma de conseguir la vida eterna. El buen pastor Jesucristo nos lleva a pastos verdes. Nos lleva al final a una vida feliz, a una vida eterna. Los malos pastores llevan a las ovejas al despeñadero. Los malos pastores se aprovechan de la lana y de la leche y de la carne de las ovejas. Ezequiel 34, volvamos a leer Ezequiel 34. Los malos pastores solamente se aprovechan, son interesados. Y se enriquecen a costillas de las ovejas pobres, aprovechándose de su lana, de su leche, matando a la más gorda, matando a las ovejas. Pero el buen pastor le da vida a las ovejas y le da vida eterna. Ese es el buen pastor, el que no busca sus intereses, sino que busca los intereses de la oveja. Y da la vida. En lugar de quitarle la vida a las ovejas, él da su vida a las ovejas, por defender a las ovejas. Entonces, seamos buenos pastores, pues, a imagen de Jesucristo. Porque el papá tiene su rebaño, la familia. Los sacerdotes tenemos el rebaño, los fieles. Los gobernantes tienen sus ovejas, que son el pueblo. Y todos estamos llamados a ser buenos pastores. Los jóvenes guían a otros jóvenes. Los hermanos guían a otros hermanos. Todos nosotros tenemos esa responsabilidad de ser buenos pastores, como Jesucristo. De ayudar a los hermanos a encontrar la vida, a tener vida y vida en abundancia, vida eterna. Le pedimos al Señor que nos ayude, entonces, a ser ovejas, que escuchamos la voz del pastor. Que conocemos al pastor, al verdadero pastor. Que somos discípulos y misioneros, que seguimos al pastor. Y que tengamos también la vida eterna que nos da el buen pastor. Que este evangelio, pues, se cumpla. Nos ayude a vivir este domingo del buen pastor. Y que nosotros también vivamos siempre unidos al buen pastor para también nosotros ser esos buenos pastores con los rebaños que el Señor ha puesto en nuestras manos. Gracias. Gracias. Gracias.